Bien amigos de Enfoque Deportivo que nos siguen a través de CanarioNetwork.com Por fin salió el sol en los días que hemos estado acá Lluvia, más lluvia, pero hoy ha salido el Astro Rey Es un partido de fútbol entre la selección canadiense que busca su clasificación Para Rusia 2018 frente a una difícil selección mexicana Vamos a ver cómo le va a esta selección canadiense el día de hoy Vamos a ver todo el ambiente que recibimos antes del partido Y vamos a ver también qué fue lo que dijeron los protagonistas Después del encuentro aquí en el BC Place Stadium desde Vancouver, Canadá En las cámaras, Maiko Ramírez y quien les habla, Roberto El Canario Creo que es un equipo, lo hablamos con los compañeros, con mucha calidad Con muchas ganas, hoy fue una primera partida de mucha dinámica Donde ellos apretaron casi en todas las zonas del terreno de juego Pero sin embargo, bueno, creo que nosotros por las bandas le hicimos mucho daño Y se impuso también yo creo que la calidad del equipo Tiene una tarea muy difícil porque tiene donde escoger Como dices tú, ya una nueva generación que está pisando fuerte Y que quiere también su puesto dentro de la selección Así que, qué bien que pueda tener tantas opciones para un partido tan importante ¿Qué nos impresiona desde el partido? Pues, algunas cosas no hemos hecho bien Otras hemos intentado hacerlas mejor Pero era evidente que el rival con esa actitud desde el minuto uno De no dejarnos pensar Y su calidad individual en el contraataque nos iba a crear muchos problemas Como así ha sido Profesor, pero también tuvieron sus oportunidades en los primeros 15 minutos El Canadá llegó, pero perdonó Bueno, ellos también perdonaron Yo creo que eso es un nacer del juego Pero es evidente que en este partido la superioridad ha sido de México Pues, yo creo que he hecho las cosas He tratado de hacer de la mejor manera, ¿no? Bueno, yo creo que hay que seguir así y mejorando, claro ¿Crees que puede estar contra un bien del partido? No lo sé, él va a decidir Pero, bueno, donde sea, donde lo que juegue Lo haré de la mejor manera Claro, siempre hay cosas por mejorar Yo creo que el equipo hoy mostró una muy buena cara Con una gran actitud Gran determinación para buscar el resultado Y ahora, bueno, tendremos tiempo para analizar También las cosas que no salieron del todo bien Para mejorarlas Y el martes poder hacer las cosas mejor Gracias a Dios Me siento con más seguridad, con más confianza Las cosas están corriendo bastante bien en el plano individual Y eso me permite llegar aquí Y sentirme mucho más cómodo Para desenvolverme en el terreno de juego Así que lo más importante es seguir trabajando eso Saber que esto no es algo que vaya a permanecer así Si no es con trabajo Así que los entrenamientos tengo que seguir tratando de mejorar Seguir aprendiendo de cada compañero que tengo aquí Del profe y que eso me permita seguir mejorando Y seguir creciendo día a día Bueno, uno siempre trata de hacer lo mejor posible Afortunadamente seguimos estando en el cuadro titular Seguimos siendo importantes Y que bueno, uno intenta prolongar esa etapa y ese nivel Lo más largo posible Destaco que tuvimos la virtud de saber estar en cada momento De sufrir cuando perdimos las pelotas Y que de ellos tuvieron oportunidades de gol De no volvernos locos Y después también la segunda parte Pues también jugar un poco con el marcador Si bien pudo haber creído otro gol Creo que supimos manejar el marcador Pensando también en el partido del martes Y bueno, yo creo que se está viendo un México muy sólido Muy equilibrado Tanto en defensa como en ataque Y eso gusta Pues ellos están haciendo su eliminatorio Nosotros la nuestra Afortunadamente estamos muy contentos Por haber conseguido hoy Pero bueno, ellos ya tendrán sus problemas O verán qué están pasando con su equipo Gracias